Bueno, pues empezamos la segunda sesión dedicada a la esencia de la zarzuela. Si ayer vimos diversas teorías de la esencia de la zarzuela y tomamos partido por una que era la definición nuclear de la zarzuela, hoy veremos las tres generaciones de zarzuela siguiendo la definición nuclear que ayer expusimos. Las tres generaciones de zarzuela que ya apuntamos ayer era primero la zarzuela mitológica calderoniana, luego la zarzuela de Ramón de la Cruz, de segunda mitad del XVIII y luego la zarzuela nacionalista, que es la que todo el mundo conoce, que empezó hacia 1840 y ya cristalizó por 1850 hasta 1960. Esta última generación es la más importante y la que más especies ha generado. Decíamos ayer que partíamos de un núcleo y yo sostenía que era el núcleo de la zarzuela mitológica, en concreto de Calderón de la Barca, hacia 1650, pero que este núcleo no es la esencia total de la zarzuela, no es una esencia completa, sino que se extiende, se desarrolla en otros géneros. Vamos a empezar exponiendo la generación de la zarzuela mitológica de Calderón, pero distinguiendo en todas las generaciones el momento tecnológico, por decirlo de una manera, de la zarzuela y un momento nematológico. Esto es, podemos tratar o distinguir, aunque sea inseparable de hecho, lo que sería un momento tecnológico, es decir, la técnica empleada para escribir un dúo, la notación, que utilice un romance o una romanza o un coro, etc. Hoy el momento nematológico que sería cómo justificar esas tecnologías, también cómo justificar la zarzuela frente a otros géneros, también cómo justificar no solo la zarzuela, sino el drama musical, etc. Hay un momento nematológico que en realidad es inseparable al momento tecnológico, pero cuya articulación no están unidos, pero se pueden interpretar, por ejemplo, el momento tecnológico se puede interpretar también de otras perspectivas. De hecho, por ejemplo, la generación nacionalista de la zarzuela interpretará la tecnología de Calderón de la Barca o la tecnología de segundo género dentro de otra nematología. Y, de hecho, también nosotros podemos interpretarla de otras maneras. Y es, bueno, en general en todo el arte. Es la dificultad de ver la trabazón que existe entre una nematología del artista y la tecnología. Por ejemplo, se me ocurre, además aparecen muchos libros de musicología, sería la dialéctica de Hegel, por ejemplo, y la sinfonía clásica. La tesis, antítesis y síntesis con la exposición, desarrollo y reexposición. Entonces, cabe decir, ¿hasta qué punto la dialéctica de Hegel es necesaria para explicar la sinfonía? Porque, claro, las ideas de Hegel ya hay que traducirlas a tecnología musical. Por ejemplo, la antítesis hay que traducirla a contraste emotívico, a usar diferentes motivos, a diferentes agógicas, etc. O sea, ya estamos traduciendo en el lenguaje musical. Pues esto es algo parecido. Tenemos una nematología, pero luego hay que traducirla a tecnología. Entonces, claro, hay un salto entre la traducción de la nematología y la tecnología. Y se podría explicar también de otras maneras. Esto no lo vamos a hacer ahora porque no es el momento. Es decir, ¿cómo se podrían retraducir? Cuando habla, por ejemplo, Calderón de la Barca, de la plática de los dioses en recitado, si eso se podría traducir en otros términos sin conceder, o sea, sin dar por verdadero a la nematología. Nosotros voy a exponer la nematología de la generación y luego la tecnología. Entonces, la primera generación que hemos dicho que es el teatro mitológico de Calderón surge en un contexto muy concreto. El teatro, tanto cortesano como público, tuvo unos años en que desapareció en Madrid por la muerte de la reina y la muerte del príncipe heredero, Baltasar Carlos, en el año 44 y 46. En los años 40 prácticamente no hubo teatro, ni en Madrid ni en la corte, por las muertes, etc. Pero en el año 48 llega la nueva reina, Mariana de Austria, y esto empieza ya a reactivar los teatros. Por otro lado, en el año 1651, Calderón de la Barca se hace sacerdote y abandona el teatro público para dedicarse en exclusiva a la corte y a los autos sacramentales. Y en el año 51 también llega un ingeniero de Italia que es Bacho del Bianco. Entonces, en ese momento, justamente en ese contexto, es cuando la unión de Bacho del Bianco, Calderón de la Barca, hay un músico que se llama Juan Hidalgo y la necesidad de la corte, porque la reina empieza a tener hijos y por cuestiones también políticas. Hay una necesidad de hacer un teatro cortesano y entonces se genera una cosa nueva que ahora veremos. Anteriormente existía un teatro cortesano que eran máscaras o invenciones, esos dos términos hay, en realidad era parecido a los intermedios italianos que existían en el siglo XVI. Eran obras con gran aparato escénico, con mucha tramoya, lo que se llamaba, para eso se traían ingenieros italianos que, por ejemplo, los ingenieros italianos procuraban que el teatro fuera tridimensional, con perspectiva, y además hecha para una perspectiva de un punto, que era el rey. El rey era el único espectador, propiamente, y que se ponía el punto de exacta perspectiva. Y con bastidores, bastidores eran como unas placas correderas que se creaba la perspectiva, pues alejando, es decir, poniendo más separados, más juntos, se creaba perspectivas, luego había un sistema de poleas para subir y bajar personajes, había bofetones, bofetones es una cosa que se da la vuelta, es como los bofetones de los conventos que para pasar comida, lo que sea, pues daba vuelta, entonces aparecían los personajes de repente, también había unas trampillas que hacían desaparecer montaña, o sea, aparecer de repente, pues cualquier decorado, entonces, todos estos ingenios que procedían, sobre todo, de ingenieros traídos de Italia, estaban presentes en estas máscaras, o también se llamaban invenciones, y entonces se definían por la variedad, no había un argumento sólido, sino que eran escenas sueltas, normalmente sí de una misma historia, tomada generalmente de escenas de caballería, y representadas por miembros de la corte, las infantas, pues la reina, las damas de la reina, que no eran actrices profesionales, y casi no hablaban, simplemente, por ejemplo, estaban vestidas de una heroína, y bajaban de una nube, o sea, era algo muy espectacular, la música tenía una gran participación, pero era música, es decir, una escena estática larga, y la música, por lo que no tenía un himno, pues que duraba mucho tiempo, mientras bajaba a la nube, y venía disfrazado, y bueno, en fin, esas eran las máscaras o invenciones, que era el teatro cortesano, pues hasta, sobre todo de Felipe III, y hasta 1630, es decir, era un teatro no profesional, sino por la gente de la corte, que estaba centrado, sobre todo, en la escenografía, la música subrayaba la espectacularidad, de las escenas, en escenas sueltas, tomadas de la caballería. Por otro lado, hay que tener en cuenta que existía otro teatro, que a veces también iba a la corte, que era el teatro, de los teatros públicos, el teatro de López de Vega, que actualmente se llama Comedia Nueva, pero en la época no se llevaba así, claro. A veces en la época se llamaba simplemente Comedia Española, diferenciando de la comedia francesa, o la comedia italiana, o la comedia... Se llama la comedia antigua, porque, para diferenciarla, la comedia de antigüedad. Entonces, López de Vega, pero también sus contemporáneos, reaccionaron frente al teatro renacentista, que era fundamentalmente de tres clases. O bien se hacían farsas, como las de López de Rueda, o bien se hacían tragedias, pero no tanto de la antigüedad, sino de imitación de Sénica, referente, o bien había diálogos pastoriles. Eran obras normalmente en prosa, en varios actos, o bien eran serias, como las de Sénica, o bien eran farsas, como las de López de Rueda. Y, entonces, López de Vega y sus contemporáneos hicieron un... Bueno, un nuevo género que tampoco era totalmente nuevo, simplemente creyeron que las tragedias de Sénica estaban muy alejadas de la vida real y que eran unas comedias de la vida histórica del presente. Algunas veces era histórica del pasado, pero normalmente eran comedias del presente. Pensaron también que las farsas de López de Rueda eran demasiado bajas y que había que hacer una cosa más decorosa, para lo cual, por ejemplo, hicieron obras en verso, pero polimétrico, que también eso es, por ejemplo, esa diferencia del teatro francés, que el verso siempre es igual, Alejandrín, es un verso polimétrico, es decir, que cada sección tiene un diferente verso y mezclaban personajes altos, personajes bajos, había no una acción, sino mezclaban varias acciones, no se guardaban las reglas, las tres unidades que se crean de Aristóteles, bueno, realmente no son de Aristóteles, pero sí, pues, era una regla que el teatro francés se cumplía a rajatabla. Bueno, pues, este, tenemos, por tanto, el teatro de Máscaras, Cortesano, el teatro de la Comedia Nueva, y entonces, Calderón de la Barca, que había venido de la Comedia Nueva, al enfrentarse al teatro cortesano, creyó que no, que el teatro cortesano tendría, él hablaba de representable, tenía que ser representable, entonces, hay una anécdota en 1635, creo, que Cosme Lotti, que era el ingeniero italiano de entonces, quiso representar una obra, y entonces, le mandó a Calderón de la Barca la relación de las escenas que quería incluir, porque él había ingeniado ya las escenografías, unas escenografías realmente espectaculares, entonces, le mandó, pues quiero que se incluya tal escena, una escena de sirenas, una escena de batalla, entonces, decía, y en esta escena de batalla se va a escuchar música tal, se va a bajar no sé qué, se moverá, entonces, Calderón le respondió que era una traza muy ingeniosa, pero que eso no era representable, que él no podía escribir eso porque no era representable, entonces, los intérpretes modernos se toman a pie de la letra, yo creo que lo de representable, dicen, no, los intérpretes modernos leen eso y se piensan, no, es que era demasiado espectacular a la vista, y en cambio, Calderón de la Barca quería hacer algo que tuviera argumento literario, pero creo que se puede traducir de una manera más interesante como realmente es una distinción entre dos instituciones distintas, los intermedios italianos y la comedia nueva, cuando dice Calderón de la Barca que no era representable, lo que quiere decir es que no era traducible a las convenciones de la comedia nueva, que él no podía escribir eso porque él era un autor de la comedia nueva y que tal como esas escenas sueltas no era traducible a la comedia nueva, entonces, él escribió una obra nueva y lo que hizo fue traducir los dioses, por ejemplo, la trama en las damas y galanes de la comedia nueva de López de Vega, es decir, traducir los personajes de las máscaras a personajes adaptables a la comedia nueva y el argumento, por ejemplo, el Cosmigo de Lotti que era la historia de Circe y Ulises, pues Cosmigo de Lotti lo había enfocado para mostrar los poderes mágicos de Circe, es algo espectacular, escenas de magia y tal y Calderón de la Barca lo traduja a un tema clásico de la comedia nueva que es la oposición entre la razón y la pasión, es un tema clásico, lo que hizo Calderón de la Barca fue traducirlo a los parámetros de la comedia nueva pero, como era una representación cortesana, tenía que respetar la espectacularidad, entonces, lo que hizo fue inventar el género de la comedia mitológica, es decir, la comedia mitológica, la zarzuela es parte de esa comedia mitológica, surge en ese contexto, en el contexto de las invenciones espectaculares y llenas de tramoyas, el deseo de la corte, además un deseo político porque estos espectáculos no solo eran para diversión, era para demostrar a las otras cortes y a otros países que eran poderosos, hay que tener en cuenta en este contexto que estos espectáculos quizás incluso se aburriesen o no entiendes en nada pero eran necesarios para mostrar el poder y de hecho veremos que en Carlos II al final es cuando mayor desarrollo tienen, cuando ven que las otras potencias se están disputando los territorios hispanos, empiezan a producir en masa obras en la corte para demostrar que es una corte poderosa y que no está en decadencia. Entonces, el concepto espectacular es importante y además ahora veremos por qué, porque luego esas representaciones con la música y los dibujos se mandaban a otras cortes para que se viera lo grande y poderosa que era. Calderón de la Barca tenía que respetar eso. Entonces, se crea la comedia mitológica. Entonces, la comedia nueva era o comedia histórica o del presente y ¿por qué mitológica acerca de la barca? Porque permite la música, porque ya veremos por qué, y permite también las grandes tramoyas. Es decir, una historia habitual, normal, no permitiría a los dioses volando ni mostrar el infierno ni el Olimpo, etcétera. Pero además también por la verosimilitud de, bueno, esas cosas tan increíbles que pasan solo puede pasar en la mitología porque en la época se llamaba fábula. Lo importante es la fábula y la comedia. La fábula es algo que se sabía que era falso, entonces ahí en lo falso cabe más la invención, cabe más cosas que la gente sabe que es falsa pero se permite y veremos que el canto es una de las cosas que se permite. Bueno, entonces la la mayor novedad en respecto a la música por ejemplo es que se permite el el diálogo cantado. La comedia nueva de Lope de Vega había música pero la música eran canciones como podían cantar aunque de manera esterizada la gente. Es decir, un músico de la comedia nueva pues cogía su vigüela y cantaba. Una persona que estuviese enamorada pues también cogía su vigüela y cantaba. Había una boda pues un coro que acompañaba la boda cantaba o un coro de pastores cantaba. Estaba justificado porque eran canciones cantaban canciones pero no hablaban cantando esta es la diferencia. En la ópera italiana sí que hablaban cantando desde el principio. En la ópera italiana hablaban cantando y además como también no era verosímica la gente se pusiera a hablar cantando acudieron a tramas mitológicas por ejemplo la de Orfeo. La de Orfeo era la que más se ha repetido porque Orfeo era un personaje músico que cantando movían las piedras pero en la ópera italiana desde el principio el canto estaba asociado con la pasión. Es decir, el canto es el lenguaje de la pasión. También Orfeo cantaba porque cantaba su pasión y su pasión movía la pasión de los oyentes además de las piedras de las fieras y tal. Pero aquí en España el canto se interpretó de otra manera. Calderón de la Barca y el músico Juan Hidalgo dijeron bueno los mortales los hombres comunes no hablan cantando es imposible pero los dioses sí porque los dioses en el cielo digamos así en el Olimpo tienen un lenguaje más elevado y ese lenguaje elevado bueno según además las teorías que posiblemente no se creyeron pero lo usaron por eso digo la neumatología muchas veces claro hasta qué punto Calderón de la Barca y Juan Hidalgo pensaban que el lenguaje elevado era un lenguaje cantado pues no sé pero sí que usaron la excusa de autores antiguos que sostenían que el lenguaje elevado era un lenguaje cantado que luego se corrompió y era el lenguaje hablado entonces los dioses cantaban un lenguaje más elevado propio de los dioses que se diferenciaba del lenguaje mortal que era un lenguaje musical una cosa entre hablada y cantada que era el recitado italiano pero el recitado italiano era el lenguaje de la pasión pero este no es un lenguaje de la pasión simplemente es un lenguaje elevado de hecho no es nada pasional es una cosa como solemne pero cuando hablaban con los mortales los lenguajes los dioses cuando hablaban con los mortales ese lenguaje alto y elevado los mortales no podían entender entonces se rebajaban y cantaban tonadas tonadas estróficas que eran las canciones de entonces eran tonadas estróficas entonces cantaban canciones que podían entender los mortales entonces cuando los dioses hablaban con los mortales para conseguir algo de ellos cantaban les hablaban cantando pero cantando algo más rebajado que son las tonadas y eso es el digamos el inicio de la zarzuela y de la comedia musical es decir hemos hablado el espectáculo hemos hablado las convenciones de la comedia nueva también la música de la comedia nueva las canciones pero a la vez al hacer algo mitológico pues introducieron el cantar hablando en principio para los dioses bueno pues aquí tenemos el núcleo de la zarzuela por otro lado también el el canto elevado y esto lo he discutido con una musicóloga feminista que estaba asociado a las mujeres no a los hombres es decir los el hablar cantando estaba asociado a las mujeres como un hablar más elevado no se concebía que los hombres hablasen cantando entonces la musicóloga me decía porque la razón que daba a ella es que las mujeres es un es un estadio inferior y también la música es algo considerado inferior frente al habla y a la razón y por eso es decir la mujer un estadio inferior la música es algo inferior a la a la poesía y al concepto luego se asociaba aunque yo creo que es más bien al contrario es decir que es considerado por algo elevado de hecho sí que había papeles de hombres cantados pero suelen ser o graciosos o viejos no creo que entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo porque en fin no puedo poner música ni imágenes porque hay derechos de autor pero justamente la loa de de Andrómeda y Perseo de Calderón de la Barca que es la primera obra que tenemos la música entera está en Wikipedia sin derechos y se puede poner entonces voy a poner cinco minutos entonces Fortunas de Andrómeda y Perseo se hizo en el año 53 y se conserva porque como se hacía con todo este espectáculo se mandaba a otras cortes entonces se conserva una copia que se mandó a Viena y es una copia que conserva el texto conserva también la la música y conserva más interesante y ahora vamos a ver los dibujos del propio Bacho del Bianco de la escenografía o sea algo muy espectacular para que la gente realmente se sorprendiera entonces veremos en este fragmento pues que ya veremos va a hablar la poesía le va a encargar a la música eso lo irá hablando que diferencie a los dioses de los mortales y haciendo que hablen de un modo distinto más elevado es decir con la música y vamos a ver vamos a encender esto primero enseñaré vamos a escuchar un fragmento de la LOA la LOA es la introducción entonces enseñaré las las tres imágenes que que se corresponden a lo que vamos a a oír las explicaré y luego escuchamos con cinco minutos bien es el opcionado estas tres imágenes que la LOA está en dos partes muy bien bueno este es el el a la mitad del comienzo la escena al principio comienza con el telón bajado es una obra dedicada a Mariana entonces vemos que el telón no sé si se distingue muy bien pone MR dentro del telón de boca del teatro que son las letras de Mariana y vemos ahí flotando en una nube a tres personajes femeninos que son la música la poesía y la pintura la pintura aquí también se relaciona a la arquitectura la música se refiere a Juan Hidalgo la poesía a Caldón de la Barca y la pintura a Bacho del Bianco que son los tres que colaboraron en este espectáculo y son los tres también que se reflejan en el manuscrito y esto es un dibujo de Bacho del Bianco del diseño entonces la LOA comienza hablando de esas tres primero pues alabando a la monarquía con un tono que se ve arriba bueno no creo que se distingue pero pone vive tú y vivirá todo se refiere a la monarquía hispánica y luego hablando las tres dicen que van a hacer un espectáculo y entonces es cuando lo vamos a escuchar la poesía le dice a la música que tenga en cuenta diferenciar los mortales de los dioses y aquí estamos a mitad entonces después de hablar esto se levanta el telón y aparece ahí se ve el fondo que será la siguiente imagen aparece el Atlante que era una máquina móvil sujetando el orbe y los doce signos del zodíaco que son doce cantantes con antorchas entonces dentro del Atlante había un cantante en este caso masculino que canta y después responde el coro de las doce signos del zodíaco pues el Atlante representa la monarquía hispánica soportando el universo es una monarquía universal entonces escucharemos el final de la intervención de bueno y aquí aunque no he encontrado la música libre es el de la plática de los dioses ahí está la diosa Palas y Apolo y esto y hablan en lo que se llama recitado hablan cantando pero una cosa que además dice el texto una cosa que ni es hablada ni es cantada es una maravillosa armonía que solo pueden entender los dioses entonces toda esta escena cuando hablan los dioses solos es en recitado pues ahora que ponga la música son cinco minutos que no se los dioses solos son cinco minutos El arte de la pintura soy que te vengo a ofrecer, en mis dosas perspectivas, hoy cuándo es mi morecer, pues en los pisos y lejos de mi mundo has de ver, al parecer de los ojos es mentido el parecer, pues yo que soy la poesía, en mis números daré, a tus coros y a tus niños el alma que han de tener, las fortunas de Perseo serán asunto, porque son amentos de un amante que en riesgo ha sudado de ti. Yo recibo de las dos el favor que me ofrecen, y porque de las tres conste la fiesta que se ha de hacer, advierte, pintura, tú que siempre tan varia estés, que lo que una vez te ha visto, no vuelva a verse otra vez. Tú advierte que en las deidades que introduzcas ha de haber otra armonía en la voz que en los humanos, que es bien que no hablen los dioses como los mortales. Y yo detré siempre la escena conforme a la fábula, y yo haré, variando los extremos que hay de hablar o suspender, que de las deidades suele siempre el acento más bien, porque con la novedad procure satisfacer a la que usted es el testín y al que es comisario de él. Pues con esa prevención, dadas las manos las tres, demos principio a la loa, diciendo una y otra vez. ¡Gracias! 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 de esta entonada de consonancia que era propio de los dioses y no era propio de los mortales. Bueno, pues esto es el núcleo que, claro, tiene un cuerpo de un teatro, de unos actores y tal, y va variando porque se va exportando a otros contextos. Entonces, uno de los contextos que se exporta a esta comedia mitológica es el Teatro de la Zarzuela. Entonces, el Teatro de la Zarzuela, en 1657, en el carnaval, se hizo una representación que se llamó el Golfo de las Sirenas, también de Calderón de la Barca, la música no se sabe, puede ser de Hidalgo. No se conserva la música, pero he encontrado, y por cierto es una primicia, he encontrado un número de esta Zarzuela en la Catedral de Santo Domingo a Calzada, y ahora explicaré la razón, que, entonces, el Golfo de las Sirenas se interpretó en el Palacio de la Zarzuela, que tenía un teatro. El Palacio de la Zarzuela es un palacio que se construyó por 1630, por el hermano de Felipe IV, está cerca del Pardo, y era un teatro para cazar, un teatro de descanso para la caza. Por 1650, cuando se reavivó todos estos espectáculos cortesanos, el encargado de los espectáculos cortesanos, que era el Marqués de Liche, tomó a su cargo también el Palacio de la Zarzuela y los entretenimientos del Palacio de la Zarzuela, y entonces empezó a llevar allá las compañías teatrales. Y se requería también teatro, un teatro más pequeño, y el contexto era distinto, porque era un contexto del rey, la corte iba a cazar, había unos grandes banquetes, una cosa muy relajada, había también unas grandes galerías de cuadros, era una cosa más de relajación y de entretenimiento. Entonces, en este contexto se produjo el Golfo de las Sirenas, que al principio se llamó Eroglapiscatoria, pero luego se llamó Zarzuela, y esta historia cuenta lo de Ulises y las Sirenas, pero muy cambiado, como siempre en Calderón. Son dos diosas, que es Estile Caribdis, una representa la vista, es decir, la pintura, y otro el oído, la música, y entonces apuestan entre ellas a ver quién consigue llevar a la ruina a Ulises que ha llegado a la playa. Y al final Ulises, con la famosa escena de que se tapa los oídos y huye, pues acaba la obra huyendo Ulises en el barco, con la embarcación y los marineros tapados los oídos, pero él atado y pudiendo ir, y el Golfo de las Sirenas cantando al fondo. Esto se ha interpretado, bueno, en fin, se suele decir, la zarzuela nace como una comedia mitológica más pequeña, porque es un acto más modesta, pero también dice intrascendente, cómica, no tiene un significado político, no podía tener la fortuna, la droma y la persona, pero yo, en fin, no creo que sea así. Porque esto se interpreta, dice, sí, bueno, es una representación ligera que quería la disputa entre la pintura y la música, pero se puede interpretar, y más en ese contexto, si Ulises interpreta como el monarca, más bien el consejo de Calderón de la Barca, que en ese contexto de banquetes y de fiestas y tal, que no se deje llevar por los espectáculos y que se concentre, digamos así, que se libre de esas tentaciones de diversiones y que se centre en la tarea del gobierno. Lo que pasa es que, sobre todo, los anglosajones, interpretan esto como si fuera dirigido al hombre, que se debe liberar de los sentidos, pero se puede interpretar, no el hombre liberado de los sentidos, sino el monarca, Felipe IV, que se libere de los espectáculos, de la pintura y de la música. Que yo creo que es la... Y además ese contexto, en concreto, es decir, realmente Calderón estaba amonestando al rey, pero no de una manera directa, no podía. Y además es que esto de la zarzuela, como más entretenimiento, casi como agradable, yo creo que procede de un prejuicio anterior, como vimos ayer, lo de agradable y tal, no se cumple posteriormente, ya veremos, porque una zarzuela más importante sin primeras, aunque se entiende como una ópera, es la púrpura de la rosa, y tiene una carga simbólica importantísima. En el año 58, al año siguiente, se hizo ya otra zarzuela, que se llama el laurel de Apolo, que estaba pensada para el palacio de la zarzuela, pero, como pone el título, se transfirió al buen retiro. Es decir, ya estamos cambiando de teatros constantemente. Y aparece en la loa el personaje de la zarzuela, que es un rústico villano. Entonces, la loa es muy interesante porque la loa representa un espectáculo cortesano, pero como las máscaras anteriores, unos bailes, unas danzas, y llega la zarzuela como villano y dice, bueno, pues aquí vamos a hacer una zarzuela. Se para el espectáculo de máscaras y se hace una zarzuela, es decir, una comedia nueva, estilo calderoniano, que aquí trata el tema de Apolo y Dafne. También más corta que las grandes comedias, pero básicamente es la misma. En 1660, en 59-60, acaba la guerra con Francia y se crea lo que, si leen la biografía luso, lo que se llama la primera ópera española. Pero en realidad no es una ópera, es una zarzuela. Estaba pensado para el teatro de la zarzuela, es más pequeña, tiene un acto, porque técnicamente la comedia y la zarzuela se diferencian en que la comedia tiene tres actos y la zarzuela uno o dos. Y luego a la gente le echa más literatura, pero yo creo que no se diferencian en nada, más que en eso. Entonces, crea una zarzuela totalmente cantada. La gente le habla ópera, entonces empiezan a lucubrar que si Calderón de la Barca, los problemas que tenía, hace un libreto de ópera, como la dificultad que tenía la ópera en introducirse en España. En realidad lo único que hace es, lo que hemos visto antes, extenderlo a todos los personajes. Claro, hemos visto que antes solo los dioses hablaban y qué tiene que hacer Calderón de la Barca para justificar que todos canten, pues trasladar la acción a la Arcadia, donde los primeros humanos eran todavía puros y elevados y hablaban cantando. Esta es la justificación que traen posteriormente en la siguiente obra. Otra justificación, pero esta vez ya política, para que se vea que son obras políticas, es que esto se hizo para conmemorar la boda de Luis XIV con la hija de Felipe IV. Y se sabía, los españoles sabían, que el cardenal Mazzarino estaba preparando una ópera italiana de Cavalli para conmemorar las bodas. Entonces, por la competencia, dije, vamos a hacer una obra también totalmente cantada. Realmente no se conocía la ópera italiana, y si no, entonces se partió del modelo anterior y se justificó la Arcadia y tal. Entonces, lo explica Calderón de la Barca claramente también en la LOA. Dice, ha de ser toda música que intenta introducir este estilo porque otras naciones de Francia vean competidos sus primores. Por la competencia con Francia. Al año siguiente se hizo otra obra, también celebrando la boda, que se llama Celos a donde el aire matan. Por cierto, la Púrpura de la Rosa se conserva, pero se conserva en Lima, porque se hizo en 1701 en Lima para el cumpleaños de Felipe V. También tiene una interpretación curiosa, porque, claro, se eligió esta obra porque esta obra representa la unión de Francia y España y disfruto de esta unión es Felipe V, pero también es una obra que estaba relacionada con los austrias. O sea, hay una dualidad. Y entonces, al año siguiente se hizo Celos a donde el aire matan, que también se conserva, pero se conserva en Portugal, porque en Portugal se hizo, que yo sepa, en Braga en 1715 y en más sitios. Y se conserva una copia tardía, en 1710, 20, por ahí. Bastante complicada, que, por cierto, vamos a publicar el año que viene, porque estoy ya trabajando en ella y es una partitura difícil, pero muy compleja y muy interesante. Celos a donde el aire matan, que trata también el tema de la boda. Bueno, pues no vamos a... porque sería muy extenso. Toda la simbología relacionada con esta obra, pero en realidad se está tratando cosas políticas, constantemente, en esta obra. Ahí sí que los dioses cantan recitados, los mortales, pero además sí es todo cantado porque está situado en la antigua Arcaea. El canterón, que sepamos, ya no produjo más obras totalmente musicales. Pero, en fin, se produjeron muchas más zarzuelas, se dice que no hubo más obras musicales, pero últimamente se está descubriendo que sí. Por ejemplo, en Nápoles se conserva una... que se llaman ópera en español, que se llama El robo de Proserpina, pero últimamente se ha descubierto... de 1676, pero últimamente se ha descubierto que se hizo en Madrid en el 74. Celos también se hizo en Nápoles. Es decir, todas estas obras, en realidad, por los virreyes sobre todo, se exportaban a toda la monarquía. Hay que tener en cuenta que la música era un factor de propaganda, pero también un acto político. Eso se observa mucho en Roma y se está empezando a estudiar. Los embajadores españoles en Roma organizaban grandísimas fiestas de ópera, comedia, zarzuela, para competir con los embajadores franceses, en concreto, una rivalidad tremenda, y también con los cardenales romanos. Entonces, había una rivalidad, saber quién ofrecía el espectáculo mayor, que la gente quedase más asombrada, se invitaban continuamente para que alguien preparaba, sobre todo se preparaba para las festividades de la real familia. Es decir, los reyes eran más que reyes, claramente. Es decir, cuando cumplían años, cuando cumplían el nombre, también se celebraban. Celebrando el nacimiento o cualquier celebración de la familia real, los virreyes y los embajadores celebraban con comedias, zarzuelas. Entonces, hay una competencia muy interesante. Entonces, invitaban a los cardenales, por ejemplo, en Roma, en Roma eran muy importantes los cardenales, a los embajadores franceses, que fueron a su estreno. Luego lo llevaban a los tratos públicos para asombrar a la gente. Eso es muy interesante. Cómo las zarzuelas eran política por otras medias. Bueno, pues, en la última década, como hemos mencionado antes del siglo XVII, se acentúa todavía más en los espectáculos cortesanos, posiblemente porque ya se veía el reparto que se había hecho sobre todo en los territorios italianos y en los Países Bajos. Entonces, se multiplican los teatros y los espectáculos. Y es cuando llega Sebastián Durón, que vimos ayer, llegó en 1691 y hacia 1696 se hace con realmente como el compositor de corte. Él era sacerdote, también como calderón. se conservan 10 obras y se han perdido muchas más. Y introduce ya algunas novedades. Hemos visto los virreyes, sobre todo italianos, hacían muchos espectáculos, pero también hacían óperas en italiano. Y mandaban constantemente a la corte selecciones. Se hacía una ópera en italiano a los años de Carlos II y se mandaba la partitura a una selección de áreas a la corte. También por promoción personal de los nobles. Y esos años que se multiplicó el espectáculo, sí hay una conciencia de, como decíamos ahí, de imitar la ópera italiana. Es decir, la ópera italiana se difunde, se absorbe también en este tipo de espectáculo. Y eso sucede con Sebastián Durón. Entonces, Sebastián Durón empieza dentro de este esquema, sin romperlo, a introducir escenas completas que son recitado y área, que son la ópera italiana. Entonces, la ópera italiana en esta época reserva, por decirlo muy simple, la acción normal, el diálogo normal en recitado. Y solo cuando hay un momento de intensidad emocional especial, canta el personaje un área de a capo. Normalmente es una escena y en el clímax de esa escena canta el área de a capo y sale, es el área de salida, esa artida. Sale. Ese es el esquema de la ópera italiana que son recitados, área de a capo, recitado, área de a capo, recitado, área de a capo, de esta época. Entonces, lo que hace Sebastián Durón y sus libretistas, sobre todo José Cañizares, es, junto a lo que hemos dicho antes que son los diálogos de los dioses, las tonadas de los dioses a los mortales, las canciones de los mortales, los coros, de boda, de celebración y tal, pues se introduce recitados y áreas escenas sueltas, igual hay una escena por jornada o dos escenas por jornada en que dos personajes cantan recitado y área siguiendo el esquema italiano, más o menos, con sus peculiaridades. Es decir, la zarzuela absorbe una parte formal de la ópera italiana, pero no del todo y no llega, digamos, a romper el esquema que hemos dicho. Pero eso, a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, pues se va haciendo más complejo, se va introduciendo mucho más, mucho más, se va asimilando más a la ópera italiana. Eso es importante porque en 1708 es cuando se hace la primera, eso ya no digo porque se dice que en 1660 es la primera ópera española, no, la primera ópera española es de 1708, se llama The Fierre Aclea, se conserva el primer acto, de compositor desconocido y muy malo, por cierto, el escrito no sabía música, del texto del Condo de las Torres. En 1708 ya Sebastián Durón había salido al exilio porque, en fin, había tomado partido por el archivo y tuvo que salir al exilio y se quedaron sin compositor es decir, hubo ahí un vacío y también la condesa de los ursinos era una gran aficionada a la ópera italiana, es decir, La Fierre Aclea está dedicada a los ursinos, pues dijo, bueno, pues esta corte tiene que ser con las demás, tenemos que meter ópera. Entonces, se hizo ópera pero en español, una ópera en español y siguiendo el sistema de producción español, es decir, las óperas en tres actos con tantos personajes, bueno, pues aquí se hizo en dos actos como eran las tarzuelas, se cantó solo mujeres como eran las tarzuelas, cosa que en la ópera no, solo mujeres, pero ya no era una historia mitológica, era una historia de la antigua Roma como la ópera italiana de entonces, era Decio de Aclea, una cosa que sucede en la antigüedad en Sicilia, basado por cierto también en una ópera napolitana y es el primer ensayo. En esos mismos años hay otras dos óperas, una que se llama Dido de Eneas y otra que se llama El mayor triunfo de la mayor guerra, que por cierto hemos transcrito y alguna vez saldrá, y giras el año que viene lo publiquemos, hacia 1710, entonces la corte abandona ya las zarzuelas y se acoge a las óperas, pero manteniendo el sistema de producción español, es decir, solo las actrices cantantes, porque claro, las actrices llevaban ya 60 años cantando, entonces ya estaban preparadas, no podían traer tenores porque no existían, solo existían cantantes femeninas, también adaptándolos a los dos actos con una hora de duración, en fin, hay pequeñas adaptaciones, pero la dramaturgia, así se llama en musicología, es la de la ópera italiana, son obras históricas, normalmente de la antigüedad, ya no hay dioses, los recitados para la acción y después las áreas normalmente líricas o pasionales. Si hay una tendencia, por ejemplo, el mayor triunfo de la mayor guerra sucede en España, es la conquista de Cartagena, hay una tendencia también a adaptarlo a España, y en concreto también esta del mayor triunfo de la mayor guerra es una contestación a la ópera que se hizo en Barcelona, bueno, es mi tesis, pero que sí que se puede sostener, en Barcelona el Archiduque hizo también óperas pero en italiano y se trajo compositores italianos, Caldara y tal, y en 1710 hizo una ópera que se llama Estipión del Spagne, entonces, que trataba a Archiduque como el nuevo Estipión que llega a España, entonces, posiblemente esto que se hizo en agosto de 1710 sea una respuesta a lo que se hizo en Barcelona, una respuesta hecha con los músicos, compositores y actrices que estaban en Madrid, pero, sí, es una ópera, digamos, una ópera italiana pero con el sistema de producción español. En esta misma fecha, en 1710 se produce algo importantísimo que es la primera vez que se hace en el teatro público una zarzuela que es Aziz y Galatea de Antonio Litieres que se había hecho dos años antes en la corte. ¿Por qué sucede esto? Porque llegaron unos trufaldines que son unos comediantes italianos que hace años se creía que eran los que habían introducido la ópera pero en realidad eran comediantes pero de la comedia del arte, improvisaban, se colgaban, hacían malabares que se trajo Felipe V cuando estuvo en Italia. Entonces, estos se establecieron de una manera digamos, no legal en lo que ahora es el teatro real, el teatro de los cañones del Peralia. Entonces, en lo que ahora es el teatro real se establecieron los trufaldines de una manera no legal porque todos los teatros tenían que pagar a los hospitales y los hospitales vivían de la parte que le daban a los teatros y los trufaldines no pagaban. Y además, pues atraía mucho público porque era una novedad, bueno, a la gente le gustaba entonces era una competencia directa. ¿Y qué hicieron los teatros públicos? Pues dos cosas. Primero, hacer unas obras a imitación de los trufaldines que se hicieron en 1709, por ejemplo, se hizo, Zamora escribió una obra a imitación de los trufaldines y después Cañicero se hizo el trufaldino español, también la gente se colgaba, pero había ya los trufaldines también introducción en la escenografía porque antes los corrales no se podía hacer este tipo de escenografía, se inventó un corral, ahí no había ni tramoyas o muy pocas, nada. Eso por el pronto, imitación de los trufaldines y luego, ¿qué hicieron? Las tarzuelas. Trajeron las tarzuelas, primero las que se hicieron en Palacio, las trajeron, eran lo que se llama entonces comedia de teatro, entonces las las comedias, los teatros públicos se hicieron comedias normales, diarias, se llaman así y se llaman comedias de teatro, comedias de teatro eran zarzuelas, sobre todo, que se llaman de teatro que necesitaban tramoyas, de espectáculo diríamos hoy, con trajes y tal, con entradas mucho más caras y había, entonces las primeras que se hicieron fueron las que se habían hecho antes en Palacio, o sea, cuando el Palacio se dejó hacer zarzuelas empezaron a hacer los teatros públicos, primero las zarzuelas viejas y luego ya nuevas, entonces esto ya es un cambio de contexto que claro que provocará también un cambio en la zarzuela aunque yo creo en el mismo género yo he estudiado y porque vamos a publicar el año que viene posiblemente una de estas zarzuelas que se llama Hasta lo insensible Adora que está mal atribuida pero te mostro que es de Sebastián Durón y se hizo en 1704 en Palacio y esa se hizo en 1713 en los teatros públicos y se conserva una copia hecha por Portugal hacia 1720 porque en Portugal había compañías de teatro en español y también zarzuelas entonces es interesante comparar lo que se nos ha conservado de las compañías públicas de se conserva el libreto original de que se hizo en Palacio entonces se ven las variaciones que hicieron y en concreto la más importante es que se expandieron mucho los números cómicos la partitura conserva largas escenas de los cómicos de los personajes cómicos que no se encuentran en el libreto original y no se hizo en Palacio el teatro por otro lado no es normal incidieron más en el aspecto cómico porque a la gente le gustaba más y después en los libretos todas las metáforas o indicaciones o otras metáforas difíciles se eliminaron toda la mitología que no se comprendía se tachó y se sustituyó entonces el cambio de contexto implicaba un pequeño cambio todo cambio de mitología mayor incidencia en lo cómico etc. en los años 20 hay otro otro hecho importante que sería interesante haber puesto en imágenes llegó un músico italiano que se llama Jaime Facco por la segunda reina de Felipe V y se producieron muchísimos espectáculos cortesanos nuevos y el primero que hizo fue una cosa que se llama Las Amazonas de España que en realidad es una ópera también pero interpretado como ese tipo de óperas que hemos dicho una ópera del estilo italiano pero en sistema de producción español interpretado por actrices que representa la venida de Aníbal a España siempre ese intento de contextualizarlo en España y el libreto es de José Cañizares pero la siguiente obra es más interesante y sobre todo es interesante porque en la musicología se dice que es una ópera y sería interesante haber puesto la imagen y ves la partitura y pone zarzuela así en grande claro se tiene una ópera porque es todo cantado y además recitado diarias pero es muy interesante como Cañizares que es el autor del libreto adapta el género de zarzuela a un nuevo contexto es decir se trata de una obra trata el tema de Júpiter y anfitrión pues la comedia de Plauto famosa nacimiento de de Hércules de Almena ese estilo es decir vemos que no es una ópera porque no es un tratamiento histórico ni hay Alejandro ni Aníbal ni Escipión es una obra mitológica es en dos actos como la zarzuela es una zarzuela y además introduce coros los dioses hablan en el recitado pero lo curioso es que emplea constantemente el esquema recitado de aria pero retraduce las arias las arias no son las arias italianas lo digo por lo siguiente porque las arias no son expresión lírica del personaje de los sentimientos afectos pasiones sino que las arias muchas veces son diálogos y a veces son áreas a tres en que los tres personajes dialogan en el aria eso no se encuentra en las óperas o son tres personajes que hablan entre sí y un coro le responde o sea introduce el diálogo que es propio de la zarzuela del diálogo en las arias da capo de la ópera italiana es decir adapta un nuevo contexto es muy interesante adapta un nuevo contexto es decir intenta producir una zarzuela cortesana pero adaptándola al esquema musical de la ópera esto tuvo continuidad en fin esto sería largo porque además hemos descubierto zarzuelas nuevas totalmente cantadas de los años 40 y 50 esto llega hasta los años 40 digamos así en los años 30 empiezan a hacerse en Madrid ya adaptaciones pero en español de las óperas de Metastasio en el año 36 por ejemplo dos compositores que vienen de Italia pero se quedan en España para siempre Francisco Corradini y Mele empiezan a producir obras que son traducciones al español de Metastasio en el año 36 por ejemplo en el año 37 38 en los caños del Peral donde habían estado los trufaldines se establece una compañía de cómicas todavía entonces eran las mujeres cantaban en España que producen óperas pero óperas son traducciones también de Metastasio pero son traducciones o adaptaciones pues de Cañizares otros libretistas de Madrid y compositores también en Madrid y ya pero solo dura un año porque se arruina y el año siguiente ya viene la primera compañía italiana profesional y en el año también por esos años el año 37 38 39 que viene un nuevo maestro de capilla que también es italiano la corte empieza a producir por primera vez la corte de Felipe V óperas pero en italiano aún así conservan si se ven los libretos los libretos están ahí cierran en italiano y ahora he hecho en español todavía conservan la traducción pero ya la corte empieza a escribir y a mandar obras en italiano que eso todavía con Fernando VI mucho más y de hecho Metastasio que tiene muy pocas obras llegó a escribir una obra para la corte española y se conserva la partitura una obra vistosísima entonces ya la la corte ya no solo hacía óperas a la manera italiana sino que ya óperas en italiano con libretistas italianos aunque los compositores eran compositores que eran de Madrid aunque italianos pero habitantes de Madrid y entonces eso claro se refleja en los tratos públicos entonces yo pongo ya el momento digamos límite de la generación es una obra que se llama Ifigenia en Tracia de José de Nebra que se hizo en 1747 que es una zarzuela pero que ya no aparece en dioses ya digamos es el límite la obra está basada en Ifigenia en Tauri de la famosa obra de Eurípides pero curiosamente se traduce en Ifigenia en Tracia porque Tracia es el lugar arcádico típico de las zarzuelas musicalmente conserva los números característicos de la zarzuela o sea el drama es una zarzuela pero ya no hay dioses y está basado en una obra clásica realmente por inspiración de Metastasio y los dramas franceses eso ya es el límite y digamos es el límite de esta generación entonces ya pasamos a la siguiente generación que es la generación de Ramón de la Cruz hemos visto como ha ido apareciendo ha ido ampliándose a otros contextos pero no ha desaparecido y llega al final en los años 40 toma elementos ya muy extraños ¿no? de la ópera italiana pero también de la ópera francesa y tal y ya se disuelve esa generación y entonces en los años 50 es muy curioso porque no saben qué es la zarzuela entonces hay un texto muy bonito de Ramón de la Cruz a ver si lo encuentro Ramón de la Cruz escribe en los años 50 una cosa que antes se llamaría zarzuela y viene a decir que que le llama drama porque no sabe lo que es una zarzuela viene bueno sí es una viene a decir en los años 50 empecé con el año 57 escribe una cosa y dice como nadie sabe lo que es una zarzuela yo no lo llamo zarzuela lo llamo drama secas porque todo el mundo sabe que es un drama el diccionario de autoridades que es del año 39 creo la definición de la zarzuela ahí sigue es muy interesante la definición porque dice obra a modo de comedia española comedia española hay que entender comedia nueva en dos actos la define así no dice nada de música es muy interesante si es parcialmente cantada y totalmente cantada porque hemos visto que es irrelevante hay muchísimas zarzuela totalmente cantadas no dice nada tampoco dice nada de mitología eso es más extraño pero bueno puede ser que se les pasa o no le diera mucha importancia pero dice eso es muy interesante es una comedia nueva en dos actos y nosotros añadimos y mitológica eso es la definición pero ya en los años 80 la definición es totalmente distinta y ya veremos algunas definiciones hablan ya esencial que es parcialmente cantado y parcialmente hablado es una definición esencial y también habla de la pasión que también eso no era propio de las zarzuelas y veremos entonces en los años 60 a partir del año 64 empiezan a introducirse en Madrid aquí tengo la lista unas cosas que tienen el nombre de zarzuelas pero en realidad son óperas italianas traducidas y que los recitados son hablados entonces la tengo aquí por ejemplo la primera es 1764 lo trabajaron Los cazadores una obra de Goldoni compuesta por Gassman luego en el 65 El paje mudo de Duny casi todos son de Goldoni en el 65 un éxito de Goldoni espectacular se llama La buena muchacha de Galupi que era La buena filiola es una obra que se portogrupa muchísimas veces luego Pescar sin caña ni red es la gala del pescar también de Goldoni y música de Pichini y todo esto se conserva en los 20 se pone zarzuela zarzuela luego El filósofo aldeano también de Goldoni y Galupi son óperas bufas italianas que aquí se llaman zarzuela en el 66 El peregrino en su patria Goldoni y música de Traeta en el 67 Los villanos de la corte de Goldoni y música de Rust en el 67 también Las queseras y el amor pastoril de Goldoni y Scolari en el 68 El barón de Torrefuerte de autor anónimo y música de Pichini El 69 La esclava reconocida de Isaurense y música de Pichini hay muchísimas hasta ahora y de hecho en parte es así se creía que eran traducciones de Goldoni que las partes habladas pues eran las partes en recitado se hablaban y las partes cantadas pues se conservaban aunque yo solo conozco un estudio que se ha hecho sobre los cazadores en el original se llamaba Uchilatori que realmente muestra que no solo es una traducción y se toma la parte musical sino que realmente hay mayor elaboración en concreto esta obra por ejemplo se eliminan los personajes serios del original los nobles y solo hay los personajes rústicos se eliminan muchos números musicales originales se añaden otros nuevos otros se cambian de lugar etc. están bastante intervenidos no es una mera traducción y se aprecia también un mayor énfasis en lo cómico que en los originales por otro lado como se puede ver son obras estas obras de Goldoni están ambientadas en un lugar rústico donde son aldeanos que tienen una vida feliz y los nobles son personajes malvados bueno todo el mundo conoce las bodas de Fígaro de Mozart que está dentro de este tipo de género de ópera gufa que el conde se enamora de Susana el conde es el malo y Susana y Fígaro que son los personajes cómicos son los buenos y tienen un gran corazón etc. pues todo esto son obras de Goldoni que se adaptan directamente luego esperemos en las tarduelas siguientes bueno aquí en otro el texto que antes he dicho de Ramón de la Cruz en una obra que se titula con realidad sería una zarzuela pero bueno hemos dicho en los años 50 no se sabe lo que es hasta que otra vez la zarzuela se redefine en los 60 entonces dice Ramón de la Cruz dejé a la discreción ajena la libertad del apelativo si era zarzuela o qué dándole el nombre propio de drama que es indisputable de su origen ya que de la zarzuela que es el común con que se distinguen aquí los poemas en dos jornadas ningún autor de cuantos he visto me da la definición es decir en los años 50 y fines de los 40 llega la ópera se disuelve llega zarzuela tal como es concebida por Calderón de la Barca no hay definición este texto es curioso porque los musicólogos lo suelen tomar lo que ayer decíamos de las definiciones equívocas como ejemplo que no hay una definición común que todo es equívoco ni Ramón de la Cruz había con una zarzuela nadie sabe lo que es una zarzuela bueno pero en realidad lo que Ramón de la Cruz lo que le pasaba esto hay que interpretarlo lo que pasaba es que el anterior género de zarzuela por sucesiones ampliaciones y tomar cosas ajenas se había disuelto no tratar aquí la zarzuela en general sino es que el primer género se había disuelto y entonces hablamos de definiciones encontramos por ejemplo en Tomás de Iriarte una definición de la zarzuela y que vemos en qué consiste este nuevo género de zarzuela en su poema de la música habla primero de la ópera y entonces habla el compositor Piccini o no Jomeli sobre la ópera y luego Tomás de Iriarte se refiere a Jomeli le dice a Jomeli cuerdo ascensor maestro esclarecido oh si en España florecido hubieras digna mención pudieras haber hecho también de nuestro drama que zarzuela se llama en que el discurso hablado ya con frecuentes áreas se interpola o ya con dúo coro y recitado cuya mezcla si acaso se condena disculpa debe hallar en la española natural prontitud acostumbrada a una rápida acción de lances llena en que la recitada cantinela es remora tal vez que no le agrada es decir aquí define la zarzuela como una ópera bufa realmente es una ópera con áreas con dúos con coros pero que la parte de acción es hablada porque dice porque el recitado es una remora es algo que retrasa la acción y no tiene sentido Antonio Eximeno todavía es más más explícito en el origen y reglas de la música la versión española que hizo en el 96 pone la zarzuela todavía más alto que la ópera y da la razón dice porque solo se canta la parte que exige la música esto es los pasajes en que brilla una pasión los recitados no se tienen por qué poner música esto va en contra de la música ¿por qué? porque la música solo se tiene que utilizar cuando brilla una pasión especial hemos visto antes que la ópera italiana pues la acción está en recitado la pasión en área pues si la acción en recitado la ponemos hablado pues mucho mejor porque realmente en fin toda teoría eso sería más amplio de ver toda la teoría de la música y la pasión que aparece con Rousseau y Eximeno también lo sigue etcétera la música solo tiene que usarse en el drama cuando hay una pasión especial pero cuando alguien está hablando leyendo una carta no tiene ningún sentido luego la zarzuela es mucho mejor que una ópera ¿qué es una zarzuela? es una ópera pero que los recitados se hablan la zarzuela propiamente de nueva creación empezó en el año 68 el año 67 hubo una cosa que se llamó zarzuela que realmente podría ser un sainete pero en el año 68 empezaron las compañías públicas a hacer obras en verano porque en el año 65 habían prohibido los autos sacramentales el conde de Aranda entonces el conde de Aranda al prohibir los autos sacramentales concedió a las compañías que podían representar en verano que antes no representaban pues para que ganaran más dinero el dinero que habían perdido los autos sacramentales entonces empezaron a hacer zarzuelas a imitación de lo que se había hecho en el año 64 estas obras de Galupi empezaron a hacer obras a imitación se hizo primero la Briseida pero luego se hicieron sobre todo los más importantes por ejemplo son los jardineros de Aranjuez del 68 de Pablo Esteve la mayoría son del libreto esta no pero las otras son de Ramón de la Cruz las segadoras de Vallecas las labradoras de Murcia como vemos son todos jardineros labradoras segadoras muy en el estilo de Goldoni ¿qué relación tiene esta zarzuela con la zarzuela anterior? pues yo creo que la relación es sobre todo porque comparte instituciones porque se puede decir bueno es que es una cosa totalmente distinta no es tan distinta porque comparte instituciones los dos teatros públicos son los mismos las actrices que cantaban antes cantan la nueva zarzuela muchos compositores son los mismos es decir hay una continuidad luego se basan en la zarzuela anterior es decir estos compositores tienen en cuenta las zarzuelas anteriores en números musicales concretos pero la interpretan de otro modo es decir esta nueva generación de la zarzuela interpreta la generación anterior de la zarzuela de otro modo distinto si ahora se ve la zarzuela como algo en que solo se usa la música para los momentos de pasión se verá la zarzuela anterior de igual manera en que la acción se hablaba y luego hay música en los momentos interesantes verán que hay momentos en que no pero dirán es que eran bárbaros no sabían muy bien lo que hacían pero ahora nosotros ya sabemos muy bien lo que hacemos o sea ven la anterior zarzuela como un principio pero todavía sin las ideas claras pero la ven entonces toman muchos elementos de la anterior zarzuela pues son dos musicales pues las seguidillas los coros y tal eso se pasa luego las actrices son las mismas los compositores es decir hay una continuidad una conexión pero realmente la zarzuela tiene otro sentido esta zarzuela se ha se ha definido y eso ya veremos sobre todo después como hay autores que creen que hay en realidad dos generaciones de zarzuela la mitológica y la nacionalista y hay muchos que entienden esta zarzuela como nacionalista concluido pues un autor norteamericano por decir casi todos son norteamericanos es que han estudiado la zarzuela William Bussey que entiende que esta zarzuela es nacionalista y lo relaciona por ejemplo con el motín de esquilache entiende el motín de esquilache como nacionalismo como vuelta a lo propio odio dice literalmente odio a lo extranjero amor a lo indígena por decir es muy curioso que los norteamericanos cuando hablan de la música española hablan de elementos indígenas como si fuera etnografía frente a lo importado etc pero realmente no creo que se pueda defender esto bueno además todo el mundo es decir los propios creadores de la zarzuela lo tienen muy claro el propio Ramón de la Cruz cuando hace esas zarzuelas de los años 68 69 dice explícitamente que está haciendo lo mismo que habéis visto los años anteriores años 74 y que tanto os gustó pues lo hacemos ahora y por ejemplo pero ya el caso de la ópera y antes le he enseñado a Gustavo en el año 1791 para celebrar el tercer aniversario del descubrimiento de América se hizo una una ópera española es curioso porque ya en el 91 se había olvidado los expedimentos del año 20 y 30 y se creyó que era la primera ópera española que se llama Glaura y Caroleano de José Lidón que era un maestro bueno fue años siguientes maestro de la Real Capilla entonces ¿qué significa aquí español? no es como en la tercera generación los cantos nacionales o cantos populares aquí español significa primero que está cantado en español no como las las óperas que se hacían ya en la corte en italiano luego que está sacado de la literatura española porque es un pasaje sacado de la araucana de Castillo bueno como está hecho para conmemorar el descubrimiento de América pues se cogió un episodio de la conquista de Chile y luego también de la historia española o sea el carácter de ópera española está hecho por el argumento no por la música la música en realidad si la escuchamos es muy peculiar pero quizás no suene más a Hyatt pero aquí ópera española significa en español sacado de la literatura española y de la historia española no es como veremos después no hay ni seguidillas ni polos ni fandangos ni aparecido eso no no se les pasa por la cabeza bueno pues llegamos a la tercera moderación o generación de la zarzuela que yo he llamado zarzuela nacionalista o zarzuela vista como la música nacional esta generación quizás sea la que más peso tiene la nematología las otras claramente tienen peso ¿no? que los dioses tienen que hablar en recitado que la música tiene que usarse para cuando brilla una pasión eso es la nematología pero aquí es digamos donde mayor peso tiene a mi parecer y la que nematología aparece en esta tercera modulación en principio pues la la idea de cultura de origen de estirpe alemana aquí funciona plenamente por ejemplo se ve la cultura ya no es una cultura subjetiva sino es una cultura entendida como el mundo envolvente objetivo en el que los individuos nacen y se forman y sobre todo la cultura es un organismo viviente que conecta todas las instituciones toda la cantidad de partes es un organismo viviente y y la cultura se se manifiesta y se expresa en las diferentes partes eso está plenamente funcionando y a veces de una manera muy consciente en todos los escritos de los creadores de esta zarzuela y en concreto pues el el espíritu el espíritu del pueblo se manifiesta todo él en cada parte se manifiesta y en concreto en los cantos populares muy jardaliano esto hace que se interprete la historia de la zarzuela y en general toda la historia del drama musical español como una invasión de la de la cultura y el espíritu italiano en la cultura española ellos ven la historia pasada como una historia de una lucha y una invasión en lugar de ver una confrontación de dos instituciones distintas y además diferentes generaciones por ejemplo la la ópera seria de 1700 con la zarzuela de Sebastián Durón y no dos instituciones completas sino que son partes formales que toman ellos ven una lucha entre la cultura italiana y la cultura española que se observa en la ópera y la zarzuela y es una lucha a todo o nada vaya que no se interpreta por ejemplo a Durón o los sucesores como que introducen la cultura italiana que va en contra del espíritu español pues relacionado con esto también es muy importante lo que se llama el libro de la cultura llama estado de cultura ellos defienden la nueva música que se hace y quieren que el estado les proteja frente a esa invasión italiana y en concreto mediante la institución del conservatorio el conservatorio se ve como la institución española que tiene cuyo destino y cuya función es proteger toda la música española y promocionar la música española en concreto entonces que sucede que el conservatorio que se creó en 1831 en ese momento estaba dirigido por un italiano y estaba también cuya función la función del conservatorio en esta época era servir de cantantes y profesores músicos al teatro real también se inauguró en esa época que interpretaban sobre todo obras italianas entonces para ellos el conservatorio está pervirtiendo su función está sirviendo para introducir la cultura italiana en España y haciendo que claro es una lucha para ellos si vence la cultura italiana la cultura española pues desaparece en lugar de eso se puede interpretar una lucha pero una lucha de instituciones pero no yo lo entiendo como una lucha de culturas luego la importancia de los cantos populares que llaman o canto nacional ya por 1800 incluso un poco antes se empiezan a recopilar desde las ciudades los cantos de los pueblos que se ven como cantos auténticos expresión de una auténtica nación española etcétera etcétera estos cantos se ven como propios pero propios en el sentido de exclusivos y diferentes de otras naciones estos cantos son primero expresión del espíritu del pueblo y luego son propios y son diferentes a todo el resto de las naciones luego una música nacional tiene que hacer uso de esos cantos nacionales y populares claro esto supone que la cultura es una identidad previa que se manifiesta en los cantos populares que son expresiones cuando podríamos decir que es al revés que es la selección de algunos cantos populares lo que hace que tenga la cultura española una identidad frente a otras entonces las tarzuelas como música nacional se tienen que basar o bien directamente o bien más o menos de manera indirecta en los cantos populares es esencial en la tarzuela que haya momentos o todas ellas que basados en ritmos populares en cantos populares etcétera y de hecho hasta hace muy poco tiempo en los conservatorios se enseñaban folclore pero el folclore solo para ser usado en las composiciones porque los compositores tenían que usar esas melodías para hacer su música nacional evidentemente esto es una transformación de la tarzuela que hemos visto de segundo género que no hacía uso de bueno realmente el canto popular no tenía ninguna importancia tenía importancia la música tenía importancia en momentos especiales de intensidad emocional y se convierte la tarzuela en música nacional por ejemplo Cotarello que es un historiador de la tarzuela ya de finales del XIX y principios del XX hablando de de la tarzuela de 1850 dice estaba entonces regularmente establecido el cultivo de la música nacional entendiéndose por música nacional la tarzuela la tarzuela como música nacional mucho antes que el flamenco que me decían ayer el flamenco entonces no interesaba la tarzuela como música nacional entonces me ha parecido interesante exponer un poco que dice Mariano Soriano Fuertes sobre el tema zarzuela porque está muy bien expuesto toda la neumatología Mariano Soriano Fuertes escribió un libro a mediados del siglo XIX sobre la historia de la música española desde los fenicios hasta la actualidad justamente acaba la historia de la música española desde los fenicios en el año 51 que es cuando estrena jugar con fuego Barbieri que lo ve como ya la culminación y ya por fin aparece la música nacional jugar con fuego de Barbieri Mariano Soriano Fuertes además era compositor y es de los iniciadores de la zarzuela hoy en día no se interpreta nada de él la zarzuela el canon de la zarzuela empieza con Barbieri hoy en día justamente lo que Soriano Fuertes veía como culminación hoy en día comienza el canon por Barbieri entonces Soriano Fuertes habla de los cantos nacionales porque los compositor se basan en los cantos nacionales dice y no en bordas copias de operas extranjeras él dice también que no existe una música universal porque los cantos nacionales son propios entendido como exclusivos de una nación luego si la música nacional se tiene que basar en los cantos nacionales y esos cantos nacionales son propios exclusivos y diferente de todas las naciones no hay una música universal cada nación tiene su propia música esos cantos nacionales en estos cantos nacionales se expresa el espíritu del pueblo por otro lado eso es muy interesante no considera que haya que tomar los cantos nacionales tal cual sino que hace una elaboración artística que es lo que hasta hace poco se ha enseñado también en los conservatorios digamos así el compositor tiene que poner arte a ese canto nacional pero el arte del compositor no es nacional dice el arte es algo que se aprende son unas reglas y tal lo realmente nacional está en los cantos pero lo tiene que hacer una elaboración artística entonces hay una dialéctica entre lo que se llama artístico según él y canto nacional muy interesante relacionado con el estado de cultura él está obsesionado desde el principio con que una nación tiene que apoyar su música nacional entonces hace una historia de la música española como un ejemplo de una historia en que los reyes y gobernantes han dejado de lado la música nacional y la música nacional ha tenido que sobrevivir por su cuenta y esto ha provocado según él que la música nacional hasta entonces es una música artísticamente pobre porque no tenían medio los artistas para desarrollar la música nacional sino que la tomaban muy directamente entonces él por ejemplo interpreta el segundo género de zarzuela de este modo porque eso no lo hemos dicho antes pero porque lo iba a decir ahora que el segundo género de zarzuela sí que introduce algunos elementos pretendidamente populares por ejemplo en las labradoras de Murcia pues hay una jota murciana pero ¿qué sentido tenía entonces? el sentido era del decoro o verosimilitud es decir si había unas labradoras de Murcia tenía que cantar una jota murciana porque iba acorde a su personaje pero la diferencia es muy importante Rodríguez Ita que fue el que puso la música no fue a los pueblos buscando la jota aragonesa sino que hizo algo que sonase o a la gente le pareciera sonar jota aragonesa que luego igual si lo estudias es curioso porque la gente suele repetir sí, sí esto es música tradicional música popular pero luego nadie lo estudia comparando la diferencia con esto es que aquí sí que hubo gente que fue por los pueblos recopilando y publicando cancioneros haciendo adaptaciones para piano y voz para coros es decir hay una diferencia práctica alguien fue y lo recopiló y luego alguien lo usó pero allá no realmente dice bueno aquí las labradoras cantan pues uso algo que la gente reconozca como popular pero porque es adecuado así como los nobles pueden cantar música elevada a áreas de a capo pues la gente los paisanos pues tienen que cantar música paisana es una diferencia distinta y aquí en cambio aparte la diferencia práctica de ir a recoger materiales es que ahí está la nación pero ellos interpretan esa generación de ese modo una jota aragonesa aquí se ve como estaban luchando contra los italianos como aquí sobrevive la música nacional pero claro una manera él dice pobre o la tonadilla escénica una manera pobre no está muy elaborada tiene que venir aquí Barbieri para dar ya más prestancia y además para dar más autenticidad también es curioso como ve la política de su época ve los partidos como una lucha a muerte y dice claro como ven que el artista no les ayuda a ganar elecciones pues no los apoyan y también critica pues que el conservatorio sea un nido de italianos entonces porque no porque el estado desde los borbones incluso antes no ha apoyado a los artistas españoles pues la música nacional no se ha desarrollado y vive pues en tonadillas pequeñas en zarzuelillas en los araos pero no ha alcanzado el estatus de arte bueno pues ahí está expuesto la la nematología de esta zona nacional claro que es una elaboración distinta pero hay una conexión entre la segunda generación y la tercera generación por ejemplo muchas obras de la segunda generación se mantuvieron en cartelera hasta 1830 o el siguiente o el tío y la tía de Rosales sobre todo las cómicas se mantuvieron en cartelera y esta gente conocía esas zarzuelas anteriores incluso Pedrel por ejemplo que es otro de los representantes de esta de esta época reestrenó muchas obras de las zarzuelas de segunda generación por ejemplo las labradores de Murcia interpretándolas desde un sentido nacionalista las reinterpretó y las daba en el conservatorio como precursores de su propio movimiento es decir hay una conexión una conexión se mantiene en el repertorio se vuelve hacia atrás y se reinterpretan hay una conexión pero hay una reinterpretación muy distinta se interpreta de una manera nacional que no que no tenía posteriormente porque entonces claro no se conocía las tarzuelas de de Calderón pero posteriormente cuando se empezaron a conocer ya a final de Pedrel pues también se hizo esta interpretación se seleccionaron movimientos que parecían más rítmicos y decían bueno aquí está el pueblo también se reinterpretó a Calderón como y al compositor de Calderón como también músico folclórico bueno vamos a cortar un poquillo la zarzuela en ese sentido nacionalista empezó probablemente en los años 1850 pero en los años 30 y 40 es cuando se empieza a formar entonces la historia más o menos la conexión sería la siguiente en los años 10 20 30 existía en la cartelera la antigua generación de zarzuela sobre todo en su vertiente más popular con más elementos cómicos como hemos visto entonces introducían había muchos fandangos seguidillas pero porque eran propios de la de la gente que sabía de escena eran obras pues aparecían toreros aparecían gitanos pues cantaban canciones de gitanos entonces eso pues poco a poco se fue viendo se fue reinterpretado como música nacional pero todavía eran obras muy pequeñas y lo que se hizo fue extender tal como dice Sonido de Fuertes extender esas obras que eran más cortas tomando el drama francés al principio que era en dos actos una obra más extensa se tomaron los números musicales y se introducen en una obra más extensa por ejemplo se ve en el Duende de 1849 que es una obra que fue un gran éxito de 1849 y también se empezó a oponer esta música con la música italiana por ejemplo en 1839 hay una obra que se llama El novio y el concierto de la música de Basilio Vasili y el texto de Bretón de los Herreros en que se opone la música española y la italiana empieza a verse ya la oposición y empieza a verse ya como como y algo popular la derivación es óperas bufas de personajes populares que cantan cosas que se creen pero no son folclóricas son cosas populares eso se va extendiendo se va extendiendo se establece un género y eso ya se interpreta primero como oposición al italiano y luego como expresión de de lo nacional sobre todo cuando empiezan a utilizar música de folclore pero está recopilado y en el año 50 51 aparece ya jugar con fuego que es en tres actos y el cambio aquí ya es que en lugar de la del drama francés se utiliza el drama español antiguo un poco como había sucedido con el duque de Rivas en la fuerza del destino o con las obras de Zorrilla se vuelve otra vez a las obras anteriores y una dramaturgia una comedia española y aparece la que se llama la zarzola grande luego viene el género chico en fin eso se halla muy largo y yo creo que ya me he extendido bastante pero bueno yo creo que ya es puesto las tres generaciones si tiene alguna pregunta no bueno yo creo que hay que felicitarle doblemente porque esto es la demostración de que la tesis general mantenida pues tiene una base real de efectiva ha sido interesantísima la la demostración realmente la demostración de la tesis y yo realmente no tengo más que no tengo nada que decir más que más que recibir ¿verdad? tan solo por preguntar algo y que además que seguramente no tiene ningún problema pero en fin me interesa muchísimo pues esto la la incorporación de la nematología del volgais alemán tan relativamente temprana en España porque claro porque no tiene que ser una cosa consciente y digo yo que fuentes o que cauces pudieron existir para que llegase esta ideología germánica que empieza con Herder más o menos pero bueno las primeras dos décadas del siglo XIX que cauces pudieron pudieron haber si tuvo que ver por ejemplo algo los que estaban en Sevilla en las cortes de Cádiz y demás que cauces pudo haber sobre todo que porque claro en Sevilla hubo una recepción muy temprana pues de cosas de Hegel y de Fichte y demás y si fue a través de esto como fue eso es lo que no lo sé porque sería interesante decir como a estos músicos que van haciendo la nueva teoría de la zarzona la nueva ideología o la nueva ideología de la zarzona cómo les llega o en qué forma les llega estas ideas mucho más abstractas que además tal como lo ha expuesto pues marcan una división clara con la zarzona de segunda generación claro porque realmente pues eso porque la música expresa realmente el pueblo y no otras cosas diferentes las pasiones o lo que fuera y entonces esta perspectiva es lo que cambia completamente tal como está expuesto creo yo pues eso ¿qué cauces podría haber? o en todo caso habría que investigarlo sí yo creo que habría que investigar exactamente en Sevilla bueno y yo por otros estudios en concreto de estética sí que había Alberto Lista y el profesor sí que hay un foco ahí de de germanismo sí es más bien una algo a investigar lo que sí es cierto por 1840 en fin que había que había mucho mucho contacto con bastante contacto con Alemania vamos en derecho que ya igual los derechos de pueblos no sé sí 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 y las traducciones de Aden y demás y en Granada también no realmente había yo creo que era por el sur por donde venía por donde venía la infuera Mariano Fuertes venía de Murcia sí bueno pues una cosa a investigar una suferencia interesante sí sí muy bien bueno pues la verdad es que cada una de tus intervenciones mejora la anterior qué barbaridad y si yo ayer me quedé sorprendido con el núcleo pues no digamos lo que nos has dicho de de esta además veo que ya has incorporado la idea de conexión más que de causalidad con lo cual ya la cosa pues ha quedado estupenda entre las tres generaciones verdad realmente bueno y yo precisamente como era un gran desconocedor de esta de este proceso que no que no evolución verdad de este de este proceso cultural pues yo realmente era conocedor de la tercera generación claro la yo recuerdo que en mi casa había muchísima afición mi madre canturreaba bueno cantaba bien además pues piezas importantes de las de las zarzuelas de la tercera generación sobre todo piezas sobre todo de 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 Pablo Sorosaba entonces como como veo tu tu gran erudición pues no aprovecho la la circunstancia para hacer pues varias varias preguntas claro cuál es tu es decir tu tu opinión no haciendo una comparación entre la música del 19 y del 20 bueno pues qué sé yo chapí chueca en 19 y 20 pues Sorosaba sobre todo de Guerrero no Sorosaba y tu opinión sobre la calidad musical sobre todo de de Pablo Sorosaba y luego otra 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 pregunta porque naturalmente yo la afición a la zarzuela pues la la adquirí en casa porque estaba continuamente escuchando pues hermano Gerrosas que tú lo citaste ayer que es también de Sorosaba pero sobre todo Catiusca que es una como 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 es bien sabido de un ambiente que no es específicamente español sino ucraniano no y que eso es y que se y que bueno la gran sorpresa mía es que claro Pablo Sorosaba es vasco y esta obra de de esta zarzuela Catiusca por la que te quiero preguntar que que hagas tú pues resulta que se estrena en Barcelona en el teatro Victoria de Barcelona en el año 31 además y que precisamente como es una historia vamos es un romance pues entre un comisario soviético y una princesa que ha sido rescatada por pues por por el príncipe no por el Sergio no es un es un tema tremendo y aparece música ucraniana y pues quería preguntar precisamente por esto como como se puede hacer compatible no la la esta esta tendencia pues al canto a los cantos españoles y esta incorporación en algunas zarzuelas que esta la conozco yo muy bien casi me la sé de memoria verdad por haberla escuchado tantísimas veces y luego preguntarte otras dos cosas precisamente el papel de 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 príncipe Sergio está pensado para un tenor cuyo timbre representaba a las mil maravillas Alfredo Krauss podríamos decir que yo de todo lo que he oído acerca de 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 Alfredo Krauss le le consideran precisamente desde esta perspectiva que comentaba yo ayer de la fonética acústica, que él daría, por así decirlo, el registro más puro de aquello que pretendió Sorozábal con esa exaltación de lo que sería la Rusia zarista que había perdido, porque el contexto es la revolución, es el año 18, vamos, Rusia ya la Unión Soviética después del 17 se había retirado de la Primera Guerra Mundial y pues entonces se produce este asunto, y entonces Katyushka, que es en realidad una princesa, pues bueno, pues es amparada por… y que hay un romance entre Katyushka y el comisario ruso, y el comisario soviético, bueno, y esto, bueno, y entonces también aprovecho yo, puesto que estamos aquí en un seminario crítico, si conoces por casualidad, pues este libro que acaba de salir aquí ahora mismo, que se titula La razón siempre a salvo, que recopila un conjunto de trabajos de nuestro allegado, pues Vidal Peña, entonces en esta recopilación, además de haber escritos a los que yo no tengo absolutamente nada que objetar, absolutamente nada que objetar, porque son todo lo que dedica Spinoza a la historia de la filosofía donde Vidal Peña, pues naturalmente, pues eso se despacha a gusto, ¿verdad? Luego tiene otro capítulo para la literatura. Quería preguntarte si conoces el, me parece que es quinto o sexto, que lo dedica a la ópera, ¿eh? Es el capítulo que Vidal Peña dedica a la ópera, ¿verdad? Bueno, y en el caso de que no lo conocieras precisamente, es sexto, eso es, tiene cinco capítulos, el sexto lo dedica a la ópera. En el caso de que no lo conocieras, yo te pediría que te tomaras la molestia de considerarlo, leerlo, y hacer una especie de lectura crítica, porque a mí me ha decepcionado, claro, si lo comparo con los demás, ¿no? Fíjate, bueno, lo que dice sobre Fidelio, sobre la flauta mágica, pues a mí me parece una cosa muy sosa. Después de haber escuchado todo esto, realmente, pues habría que pedirle a Vidal Peña que te escuchara y que hiciera el favor de rectificar estas cosas que… Pero resulta que uno de los artículos sobre ópera lo dedica Alfredo Krauss. Y entonces a Alfredo Krauss, este hombre, pues le hace algo así como cantante del, bueno, del Belcanto y que es solamente cantante de ópera. Y resulta, claro, que Alfredo Krauss, pues es una cosa injusta no reconocerle su aportación a la zarzuela, hasta el punto, precisamente, de que todos los comentaristas, pues consideran que la voz de Alfredo Krauss es, por así decirlo, la encarnación del príncipe Sergio de la zarzuela de Sorozabal. Y entonces, pues esto habría que decirse, o decir, que es una cosa, a mí me parece, pues, impresentable, ¿no? Es decir, que él ofrece, Vidal Peña, una conferencia extensa en la granda, en uno de estos veranos y que le piden que hable de Alfredo Krauss y no dice, no hace una sola mención a la zarzuela. Cuando todos sabemos que Alfredo Krauss compaginó de entre todos los tenores españoles la ópera y la zarzuela. Bien es verdad que le iba mejor la ópera italiana, la ópera francesa, pero ni mucho menos despreció la zarzuela, así como otros cantantes a mejor sí, ¿no? Bueno, pues este conjunto de preguntas y sugerencias, a ver qué nos dices de ello, ¿no? Pues empiezo por los segundos, si no te importa. Bueno, lo de Vidal Peña, pues claro, todavía no he leído. Algo leí, era una reseña de un periódico que ahora sobre la ópera, pero no recuerdo muy bien, recuerdo que no estaba de acuerdo, es el único recuerdo. Pero sobre el último, porque es algo que me hubiera gustado añadir al final, y me he percibido que me he extendido, entonces no lo he añadido, que claro, tú dices, Alfredo Krauss es cantante de ópera y de zarzuela. En realidad, casi todos cantantes españoles del siglo XX han sido cantantes de zarzuela y de ópera. Entonces, esto, yo daba como unas razones, porque el último capítulo yo tenía pensado dedicar al musical, que considero un sustituto actual de la zarzuela. Pero ¿por qué considera el musical no es una zarzuela? Entre otras cosas, porque no hay una conexión institucional. Por ejemplo, los cantantes de musicales no son cantantes de ópera. Hay una ruptura, y los músicos, la institución de conservatorio, hay una ruptura ahí que hace que el musical no sea una zarzuela, pero en cambio incluye funciones que antes tenía la zarzuela. La zarzuela ha desaparecido, puede aparecer en el futuro, pero ahora las funciones de la zarzuela las ha adquirido el musical, pero hay una ruptura institucional, entre otras cosas, los cantantes. Y ayer hablamos que a veces entre la ópera y la zarzuela había conexión, y a veces hay pocas que no. Pues la última generación de zarzuela sí que ha habido conexión entre la zarzuela y la ópera institucional. En cuanto a la de Katiuska, bueno, eso también estaba incluido. La zarzuela de tercera generación, sobre todo hacia 1910, tuvo otras derivaciones, en concreto dos, pero sin abandonar nunca el carácter de folclore y música nacional. Primero, música nacional ya no fue música nacional española, empezaron a aparecer zarzuelas regionales, Marusa, por ejemplo, con folclore gallego, Guridi, el caserío con folclore vasco, es decir, se adaptó lo que era nacional español a ciertas regiones y a veces con un contenido muy nacionalista, es decir, vamos a hacer la zarzuela nacional vasca, me parece Guridi, una zarzuela nacional gallega, eso es una derivación. Y otra derivación que en la época a veces se llamaba opereta, por ejemplo, Molinos de Viento, o la corte de Faraón, pero seguía incluyendo, como en el caso de Katiuska, cantos folclóricos, pero normalmente eslavos, es muy curioso, eslavos, porque eso es algo que le he dado vueltas, tengo algunas sugerencias, de por qué en España y a veces también en Rusia, cuando se habla de música folclórica, ahora música española o música eslava. Y había varios recopiladores de folclore, por ejemplo, hay un hombre muy famoso, que es Kursinder, que recopilaba música eslava y música española como prototipos de folclore. Y hay una relación ahí muy curiosa. Y entonces muchas operetas, que a veces también se llamaban zarzuelas, pues es una derivación de la zarzuela utilizando música nacional eslava, pero que estaba emparentada con la española, eso habría que ver por qué, como lo auténtico. Así como en Alemania, en Francia o en Inglaterra habían perdido su música auténtica, los eslavos españoles habían conservado la auténtica música nacional. Pero a veces en la época se llamaba operetas, las que no tenían ambiente español ni folclore español. Muy bien. Bueno, espero no haber sido pesado. Gracias. 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 Gracias.